En el mes de mamá también tenemos super ofertas en Dulcería La Esperanza. Paleta bola de fuego tamarindo con 48, pero 36,50. Clouret, 2 pastillas menta con 60 piezas, 26,95. Frito cachito con 50 piezas, 30,50. Hormigas con 12 piezas, indie, 15,50. En Dulcería La Esperanza también festejamos a mamá con grandes ofertas.